Y nosotros exigimos la máxima celeridad, la máxima sanción a estos dos sujetos que han ocasionado este acto tan cruel, tan vil, que en primera instancia fue agredida, luego estaba en una agonía prolongada, ¿no? Nosotros hicimos todo lo posible para que la colega pueda ser transferida a la sede de Lima y pueda ser manejado con más de mayor tecnología. Olga, muy buenos días, muy gentil por atendernos. Exitosa. Agradecida por el espacio que me brinda este medio de difusión, de audiencia masiva, ¿no? Sobre todo en la región Puno. ¿Y cuál, qué es lo que ustedes están reclamando en este momento con respecto? Porque lo que resulta tremendo, Olga, es esta especie de sentimiento de indefensión que debe embargar a las mujeres, de que ni siquiera el ambiente de trabajo con compañeros que supuestamente te conocen, ¿no es cierto?, y que deberían cuidarte, terminan siendo tus depredadores. Mire, en primera instancia lamentamos, lamentamos que hayan estado laborando este tipo de personas, ¿no?, incluso con antecedentes, ¿no? Es muy comprometedor, es muy indignante también. La verdad, nosotros necesitamos, necesitamos seguridad, necesitamos garantías en nuestros espacios laborales y en todo el entorno también de la sociedad. Acá lo que nos sorprende, nos indígena también, es la indiferencia también de las autoridades, la indiferencia también del Ministerio de Educación. Creo que son responsables del Ministerio de Educación de formar a los futuros ciudadanos, de formarlos con valores. Y acá no se observa esto, no se evidencia. La verdad, queremos, queremos su expresión, su preocupación, su compromiso de todas las autoridades. Esto no solamente es del Colegio de Enfermeros, no solamente es responsabilidad del sector salud. Acá deben trabajar todas las autoridades para que podamos estar transitando o laborando con mucha seguridad, con mucha garantía, ¿no? Eso es lo que nosotros exigimos desde el Colegio de Enfermeros. Desde el primer momento repudiamos, rechazamos este acto tan cruel y nosotros exigimos la máxima celeridad, la máxima sanción a estos dos sujetos que han ocasionado este acto tan cruel, tan vil, que en primera instancia fue agredida, luego estaba en una agonía prolongada, ¿no? Nosotros hicimos todo lo posible para que la colegio pueda ser transferida a la sede de Lima y pueda ser manejado con mayor tecnología, con mucha fe, con mucha esperanza. Hicimos todas las gestiones necesarias para que pueda ser referida. Lamentablemente no ha sido lo que nosotros esperamos y hoy nos encontramos en otro espacio. Y estamos prácticamente esperando, ¿no?, que pueda llegar el cadáver de la colega. A esta hora de la mañana debe realizarse la necropsia de ley en la sede de Lima y se consiguió a través del Ministerio de la Mujer el vuelo del Ejército para que pueda llegar al aeropuerto de la ciudad de Juliaca. El día de mañana, a primera hora, debe ser transferida, referida la colega a la ciudad de Juliaca. Ahora, Olga, es cierto que este caso es extremo, no es verdad que es tremendo, pero ayer conversaba con personas involucradas en la lucha contra la violencia, en contra de las mujeres, y me decían que esto es como la punta del iceberg, que hay una cantidad muy grande de casos de mujeres que son no sólo, digamos, acechadas, acosadas sexualmente en sus ambientes laborales, sino incluso son víctimas de abuso sexual y no se atreven a denunciar por vergüenza, por miedo a perder sus empleos, por las consecuencias que esto pueda tener incluso en sus entornos familiares. Así es. Mira, yo exhorto no solamente a mis colegas enfermeros, sino a todas las mujeres de la región y de todo el país a no callarse ante cualquier acoso laboral, acoso sexual que se quita, deben hacer la denuncia respectiva en su momento oportuno, porque esto debe parar, esto no debe continuar más en nuestra sociedad, tenemos que tener las garantías necesarias, no podemos continuar más, estar en esta situación tan caótica en nuestra sociedad, no solamente se da estos hechos de violencia contra la mujer, sino también estamos viendo que se da también en las niñas, en los niños, ¿no? Entonces, Frenti, ¿en qué entorno estamos? La verdad es una preocupación muy fuerte, yo exhorto de sobremanera también al Ministerio de Educación, para que pueda tener más compromiso en la formación de los ciudadanos, que existan ciudadanos con valores, que exista el respeto, sobre todo a la mujer. Claro, y el tema es que la discusión sobre esto que nos lleva a la educación en equidad de género, en igualdad entre hombres y mujeres, y la discusión sobre la educación sexual en las escuelas ha sido una controversia muy mal planteada, muy como desvirtuada, cuando estas situaciones, como usted dice, Olga, nos ponen en evidencia que es indispensable que se eduque a los chicos y chicas en que los hombres y mujeres son iguales y en una sexualidad saludable, ¿no? Así es, así es. Yo exhorto también el compromiso de todas las autoridades que se comprometan, que replanteen sus planes de trabajo en torno a todo lo que es la violencia que existe en este momento. En verdad, estamos muy indignados nosotros como Consejo Regional Puno. Quiero también, señor Nicolás, agradecer desde este espacio a todos los consejos regionales del Colegio de Enfermeros, al colegio, a la directiva del Consejo Nacional, que desde un primer inicio se identificó y hizo empatía con este caso. ¡Exitosa! Y nos hizo todas las facilidades. La familia de la colega está albergada en la Casa del Enfermero del Consejo Regional de Lima III. Agradecer de sobremanera porque le dieron la estadía, el albergue, agradecer también al Ministerio de la Mujer, que le dio la estadía y la alimentación, ¿no? Se encargó en un trabajo articulado que hicimos y se pudo trasladar a la familia también para estar cerca, viendo de cerca el manejo, el tratamiento también de la colega. Agradecer a las organizaciones como Manuela Ramos, a la organización ni una menos a la organización de las mujeres campesinas también que nos están acompañando en las vigilias, en las movilizaciones que estamos realizando. Yo creo que ahora pasamos a otra etapa, la parte legal, tenemos que estar haciendo seguimiento continuo para que realmente se dé la sanción máxima y la más fuerte, ¿no?, que corresponde en este caso a estos dos sujetos que han ocasionado este hecho tan indignante. Olga, le agradezco mucho por la comunicación y espero sinceramente que las autoridades del sistema de justicia actúen a la altura de las circunstancias, porque no podemos permitir que este caso se convierta en un largo, engorroso y complicado caso judicial que dura años, ¿no es cierto?, donde se dictan prisiones preventivas y donde todo se dilata. Los hechos están claros, los responsables están identificados y yo creo que lo que debería ocurrir acá es una sentencia rápida y ejemplar. Muchas gracias, Olga, por atendernos. Tengo usted muy buenos días.